El grupo Wagner, aliado de Rusia, ha comenzado la retirada de la ciudad de Bakhmut tras la toma de esta zona que se ha convertido en la batalla más larga en lo que llevamos de guerra. Por su parte, Ucrania dice que esa conquista es falsa y que su ejército aún resiste a las afueras de la ciudad. Los bombardeos además han continuado en otras regiones del país y la capital Kiev ha vuelto a ser atacada con drones rusos. El grupo ruso de mercenarios Wagner ha empezado a retirar a sus fuerzas de la ciudad ucraniana de Bakhmut, según ha asegurado su fundador en un vídeo publicado este jueves en su cuenta de Telegram. El dueño del grupo anunció la toma de Bakhmut el pasado sábado, tras la que se considera la batalla más larga y sangrienta de la historia de Ucrania, una conquista que Kiev niega al asegurar que sus tropas aún resisten en algunas zonas de la periferia de esa urbe de la región oriental de Donetsk. Pero por lo pronto Rusia ha vuelto a atacar de madrugada Kiev y otras ciudades ucranianas con drones de fabricación iraní. Las autoridades militares ucranianas afirman haber derribado un total de 36 drones a HED, la mayoría de ellos sobre la capital ucrania, que ha sufrido el duodécimo ataque nocturno en lo que va de mayo, ataques que según el presidente ucraniano aterrorizan a los ciudadanos cada noche. Las declaraciones del mandatario tienen lugar en un contexto en el que algunos países occidentales han accedido a crear una alianza para suministrar aviones de combate F-16 a Ucrania, puesto que éste considera que este paso permitirá a las tropas ucranianas ampliar sus capacidades de defensa.